Hoy 9 de marzo de 2022, miércoles. Estamos ya preparados para irnos a Tenerife, hacer una grabación para la vecina isla de Tenerife. Ahora mismo son las 4 y cuarto de la madrugada y paso a recoger ahora a los compañeros Gonzalo, a Manolo Basó y luego a Cervando en Mar Pequeña para ir para el muelle, para coger el barco de armas. Bueno, vamos a recoger al compañero Gonzalo que tiene que estar en la puerta de su casa esperándome. Bueno, ya tengo a Gonzalo en el coche. Darte para acá, Gonzalo, para que te vea aquí la gente. Buenos días. Vamos rumbo para Tenerife, a recoger ahora a Manolo Basó. Venga. Vamos. Bueno, vamos a recoger a Manolo Basó que tiene que estar por aquí, por esta calle. A ver. Manolo no está. Bueno, Manolo está atrás echando las maletas y todos los bártulos que vamos a llevar para allá, para Tenerife. Vamos a llevar un equipo de grabación impresionante. Bueno, acaba de llegar Manolito. Hola, buenos días a todos. ¿Cómo está? Bueno, vamos a recoger al amigo Cervando que tiene que estar por aquí en su casa. Vamos a ver si está, si tenemos suerte. Buenos días. Buenos días, hombre. ¿Cómo es la cosa? Estamos recogiendo Cervando aquí en Mar Pequeña. Ya está con todo el equipamiento metido en el coche. Sí, sí, ya se tomó la pastilla. Vamos, señores, que va a salir el barco. Buenos días. Buenos días, señor. Buenos días, señor. Buenos días. ¿Cómo anda, hombre? Cállate, cállate. Buenos días, hombre. Saluda a la cámara, señor. Es un placer. Levantarse desde las 4 de la mañana. Para no tener DNI. ¿Lleva el DNI? Cervando, ¿Lleva el DNI? Sí, sí, no. Llevo, llevo el DNI. Hasta el día, pueblo, Dios. Llevo. Si te llevas la cuenta corriente, vamos, hombre. Espera. ¿Está allá? No. Ah, no, es verdad. Ay, mano. Sí, sí, sí. Sí, pero esta gente no de allá. Esta señora activamente ya. Esta no mira nada. Pastor. Buenos días. Vamos a embarcar para la arma. Gracias. Bueno, estamos llegando al muelle. Está lloviendo un poco. Hasta los sonidos se los saca, vamos. Los que están cruzados bien. Sí, porque el roso. A la mañana no va mucha gente, porque tiene tantas embarcaciones que tiene. Aquí son muchas embarcaciones. Que todos estos entraron a la noche, seguro. Los ponen aquí. Los ponen aquí. ¿No? ¿Tamajarilla? ¿Por qué? Lleva a poco, oye, porque va. Lleva a poco, oye, porque va a poco, oye, porque va a poco, oye, porque va a poco. Estamos ya en el barco de Navieras Armas. Estamos aquí ya embarcados con destino a Tenerife. En cien minutos estamos ahí. Bueno, oye, hoy con destino a Tenerife. Hay todos los vinos. Hay todos los vinos, señores. Digamos que vamos a ver, aquí el amigo González y yo, que estamos por la parte izquierda. A ver cómo... Que no lo llevamos con aquella gente, que están por la parte derecha, ¿no? Si estamos a la izquierda nosotros. Sí, porque no importa. Mira, cada cual está en su sitio, como debe estar. Cada cual está en su sitio, que corra el aire, que corra el aire. Aquí estamos, vamos a ver, si no... Hoy pasamos un día para dar aire en Santa Cruz. Y después, si nos iremos arriba. Realmente, hay todos los vinos. Como ustedes decían el otro día, hay todos. No va a beber vinos. Y a Garayico, ¿cómo es pecado? Vamos a ir a ver el pueblo, uno de los pueblos más bonitos de Canarias. Que se puede... Que se puede... Que se puede contar con... Pues nada amigos, aquí estamos ya en el barco con destino a Tenerife. A pasar el día allí con los compañeros, a grabar lo que... Este paisaje del Tenerife. Sí, bueno. Vamos a ir a Garayico y a Icoa. Bueno... Ya iremos por varios sitios. Pero vamos a intentar de... De grabar... Cositas bonitas de ahí, de los pueblos y más. Que no es un pueblo como que es... Es un pueblo... Uno de los más bonitos de España. Está... De Garayico. Sí, que coincide con Tejeda y... Y varios pueblos que tiene la... De la Parma y todo eso. Tiene... Uno... Cada uno tiene... En varias islas tenemos... Varios pueblos de estos. Y entonces vamos a ir a sacar el reportaje. Para que ustedes lo vean también. Y no solo... Y no solo ir a ver paisajes, sino también... A... A comer algo y a beber vino. Seguimos. Un vinito, sí. Un vinito... Un vinito para todos los niños. Con nada, seguimos. Venga. Hola, buenos días. Aquí nos hemos reunido cuatro compañeros. Que si podemos salir... Alguna isla hacer unas pequeñas grabaciones. Eh... Y ahora los pueblos se le dicen. El vinito es de un honor. Se le damos ahí. Vamos a ver el tiempo que cogemos. Y se le da bien, pues ya no... Todo otro vino. Y... Un subredón. Aquí el amigo sí. Es el chofe. Vamos a ver si le hacemos un cambio de chofe. Para que pueda beber. Hombre. Eso está previsto de... Que ya no... Ya no compartiremos el trabajo. Lo importante que vamos a hacer es... Una buena grabación para nuestros seguidores. Esperemos disfrutar del día de hoy. Y nada... Como les digo, Servando Gonzalo y Manolo... Vamos a pasarlo bien. Pues nada... Hasta luego. Hasta la próxima. Estamos preparando para la batalla. Muy bien. Cogiendo, cogiendo. Sí, ya tenemos a Tenerife detrás. Sí, sí. Y después por aquí al lado... A Gran Canaria. Sí. A coger los chulos. Sí. 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 Y la verdad es que... Oh, Lini. Lini, mira. Y un pelete... Y no se lo desea a nadie. Pero bueno. ¿Cómo lo llevas, amigo? Bien, coño. Estamos aquí... Ya llegando allá. A Gran Canaria. Coño, se ve las dos islas pegadas prácticamente. Sí, sí. Ahí la veo ya. Sí. Sí. Mira la tipo este ahí. El amigo, eh. Vamos a ver. Hola, amigos. Bueno, compañeros. Aquí estamos. Los coqueteres. El cuarteto. El cuarteto imperial. El cuarteto de los despistados. Jajaja. Bueno, señor. Pues estamos llegando a Tenerife. Faltará 20 minutos. Eh... La verdad es que se ve las dos islas casi pegadas. Una cosa... Pero bueno. Pues nada. Hasta luego. Buenas noches. No estás, Okay? Pero bueno. Bueno, yo no te es incomab ponía ahora. No estoy seguro en mi archives. Díaz tú, sí. Oortsa claro. No pasa en todas. ¡Suscríbete al canal! Souscríbete al canal 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 Cállate Souscríbete al canal Souscríbete al canal Souscríbete al canal Souscríbete al canal Con este ritmo Souscríbete al canal 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 Souscríbete al canal